Livia Brito destrozada nos cuenta cómo Danny Frank la engañó, cómo se enteró de que su esposo le era infiel, algo que le dolió mucho, pero ella como mujer tuvo que asumir la verdad y dejarlo ir. Ella le tuvo que decir otra mentira y decirle que ella también había hecho algo para que él soltara la sopa y en esta entrevista ella nos cuenta todo lo que hizo para poderse enterar de una verdad la cual le costó su matrimonio. Escuchen bien. Y entonces soltó toda la sopa de que me había engañado, de que había X. Y yo no había hecho nada, pero le inventé una historia.